¡Vamos a verte Eduardo! ¡Dale los que tocan flamenco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hondo! ¡Alza! ¡Ale! ¡Ale! ¡Piano de Cuba! ¡Ale! 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 Miro yo a la altura Ay, ay Ay, ay Buscando, oh consuelo Y no me respondía Y no me respondía Los hartos cielos Ay, ay Por tu causa Yo me veo Prima mi armario Malito De muerte Yo por tu causa Me estoy viendo Muy malito En la cama Yo malo De muerte Y para Má pena Má Fatiga Aborrecido Me estoy viendo Es tu prima Mi armario Toda Mi gente Para más buquera Me estoy viendo Má La cama O malo De muerte De muerte Má De muerte Má De muerte Má De muerte Má Má De muerte Má ¡Olé, Eduardo! ¡Olé, Eduardo! ¡Qué buena, Dios mío! ¡Qué buena, Dios mío! ¡Qué buena, qué buena! ¡No, en mi madre! ¡Qué tan solamente hoy! ¡Qué, qué, 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 por qué tan solo a mí! ¡Qué, qué, con ellos! Y no vale